Estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra eléctrica para principiantes Es un curso gratuito y diseñado para que aprendas paso a paso y por ti mismo todo lo que necesitas saber sobre este fantástico instrumento Recuerda suscribirte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Xavi, estáis en laescuelademusica.net curso de guitarra eléctrica para principiantes es un curso gratuito, un curso práctico destinado a que aprendáis por vosotros mismos este fantástico instrumento y bien, hoy vamos a aprender un nuevo acorde el acorde re, re mayor recordad que tenéis que aprenderos los nombres de todos los acordes que nos vamos viendo y si son mayores o menores, si son acordes de séptima ya aprenderemos más tarde qué quiere decir todo esto hoy tocaré mayor bien, la semana, bueno, la lección pasada esto lo podéis hacer una lección por semana o por día o cada dos días vosotros elegís el ritmo al cual queréis estudiar yo lo que sí recomiendo es que estudiéis todos los días cinco minutos por lo menos si ya veis que os animáis que la cosa se pone interesante pues a lo mejor diez minutos, quince minutos esto es una cosa que engancha mucho, crea mucha adicción y llegará un momento en que vais a querer estudiar mucho tiempo y así lo espero pero no descuidéis si sois jóvenes y estáis estudiando vuestros estudios estudiéis lo que estudiéis siempre es primordial si vais al colegio, a la facultad, a la universidad o hacéis algún curso de formación profesional siempre esto tiene que ser lo primero la guitarra de momento es un hobby así que os recomiendo que la estudiéis porque es un hobby estupendo que os dará que será muy gratificante pero nunca dejamos de lado nuestros estudios bien el acorde de re mayor en este en esta lección tenemos este vídeo que estáis viendo y luego tenemos un segundo vídeo que es el que vais a ver ahora bien y el cual voy a explicar el acorde de re mayor como se elabora esta postura es un poco más complicada que otras por tanto recomendación mirar con mucha atención estudiar este acorde que ahora mismo veis en la pantalla como lo estoy construyendo dedo por dedo colocando cada dedo en su sitio en la tercera cuerda en el cuero 2 en el dedo 2 en la primera cuerda traste 2 y el dedo 3 va ahora aquí lo veis en la cuerda número 2 en el tercer traste es una postura un poquito un pelín enrevesada ahí la tenéis re mayor suena así re mayor bajo cuarta bajo cuarta ¿qué quiere decir? bajo ya lo sabéis los que estáis siguiendo el curso de guitarra eléctrica el bajo es la nota más grave por la cual vamos a empezar a tocar el acorde que era por ejemplo la sexta para mi en la quinta para el la y en el re es la cuarta en el caso del rey tampoco se ha afinado ahora afinar la guitarra muy importante tenemos un taller en el blog cómo afinar la guitarra de oído cómo afinarla con un afinador electrónico con un teléfono móvil una aplicación así que está disponible ir a visitarlo y aprender a afinar vuestra guitarra porque si la guitarra no está afinada va a ser un desastre así que por favor a vuestras guitarras mirar el tutorial cualquier duda escribirme a laescolademusica net arroba gmail punto com estaré encantado de contestaros por cierto que tengo ya un montón de suscriptores estoy muy contento y vamos por un muy buen camino bien el acorde rey bajo cuarta ¿qué ocurre si yo en vez de tocar la cuarta de una forma descuidada toco todas las cuerdas igual lo notáis ahora pero un oído un poco entrenado y estamos entrenando nuestro oído en este momento mira este acorde no suena bien suena bien este porque lleva el bajo en su sitio rey y luego esto de repente oigo como notas graves que molestan si lo exagero un poco veis ya ya no suena a nada un desastre entonces mucho cuidado con el bajo del rey hay gente que no se preocupa pero hay que preocuparse hay que ocuparse más bien de que esto suene bien re mayor bajo cuarta una posición un poquito compleja pero que la vais a sacar muy bien gracias a este vídeo que tenéis en esta lección número 7 consejo el pulgar como siempre porque diréis no que no me sale el re mayor claro pero es que si yo tengo el pulgar muy alto igual estos dedos no consiguen ponerse en su posición y me suena esto unos trasteos unas notas sordas y esto no es bueno en cambio si yo el pulgar lo coloco detrás los dedos automáticamente cogerán muchísima más tiene mucho más recorrido esto lo estudiaremos bien en profundidad en la posición del pulgar en lecciones posteriores de momento simplemente os estoy indicando un poco que el pulgar por favor no lo pongáis muy arriba más bien detrás esto os ayudará sobre todo si tenéis la mano pequeña porque sois muy jóvenes sois niños o sois personas que tienen la mano pequeña por el motivo que sea ¿de acuerdo? así que por ahí os vais a animar muchísimo más acorde de re mayor que podemos combinar con cualquier otro de los acordes que ya conocemos con el sol o con el la mino por ejemplo fijaros que el cambio tan bonito re mayor la mino buena idea si vais entonando determinadas notas a medida que toquéis los acordes porque ya vais viendo si tenéis un buen oído para esto ya haremos ejercicios de intonación posteriormente que nos ayudarán bastante de mayor para la mino ¿de acuerdo? muy bonito también practicar esto con el arpegio simple arpegio desde la cuarta para el re desde la quinta para el la mi mino y ahí podemos tener una canción y todo rey si sois personas creativas y se socorren melodías o letras pues aplicarlo aplicarlo y si me las queréis mandar yo encantado de la vida de ver lo que componéis o lo que escribís la creatividad es muy importante y si la tenéis hay que desarrollarla al 100% y la guitarra ya sea eléctrica español acústica cualquier instrumento que estudiamos en la escuela de música punto net os servirá para desarrollarla bien esto es todo por esta lección sobre el acorde re mayor en laescola de música punto net nos vemos para la próxima lección y ya os digo por favor estudiar todos los días y suscribiros suscribiros en la página web que tenéis un formulario de suscripción muy sencillo y también me podéis seguir aquí en facebook.com barra la escuela uy perdón eso me ha ido facebook.com barra la escuela de música punto net o bien por twitter en twitter.com barra escuela música nt ese es mi usuario arroba escuela música nt y podéis hacerme consultas por supuesto y compartir este contenido con todas las personas que podáis que eso me ayuda muchísimo en youtube tenemos también un canal solo tenéis que entrar en youtube y escribir laescuelademusica.net y os saldrá el canal suscribiros al canal y hacer comentarios si queréis y bien eso es todo por esta edición así que a vuestras guitarras y ya sabéis todos los días cinco minutitos nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés nos vemos en la próxima lección y recordar suscribiros chau Gracias por ver el video.